Porque si yo sufro, vosotros también. Uy, buenas noches gente, guapa gente, sandunguera, harloweses, harlowesa, de rebonico, de bonitas, ¿cómo estáis? Feliz mierda, eres lo primero. Buena mierda os traigo hoy, nos vamos a centrar hoy mayormente en Saturn, que solo le dimos caña una vez. Es Batman Forever, 1996 para Sega Saturn, lo desarrolla Iwana Entertainment y lo publica Acclaim. Y The Video Game Critic dice sobre él, Hay algunos movimientos especiales, pero apobrear botones al azar es igual de efectivo, o no lo es, quién sabe. Estoy recogiendo iconos por todas partes, pero no tengo idea de si están teniendo algún efecto. Con el modo para los jugadores, Batman y Robin pueden luchar juntos, pero eso solo duplica la confusión. Lo que es todavía peor es que hay frecuentes garantizaciones, incomprensibles para un juego 2D tan simple. No hay forma de que alguien haya probado este desastre antes de lanzarlo. La pantalla de Pérez Starters, Sosika. Aquí le han quitado los batpezones. Y mira, Robin sí que los tiene. Hostia, este es casi peor que el de Play 1. O peor. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¡Qué maravilla! Dios santo. ¡Uy! Aquí volqué. ¿Por qué soy pe... ¿Qué? ¿Por qué soy pequeñito? ¿Qué? No sé qué está pasando, te juro por lo que quieras, es que no sé lo que coño está pasando ahora mismo. En general, yo creo que de Batman ya hemos visto bastante. Desde 1996, para Sega Saturn también. Lo desarrolla ReadySoft Incorporated y lo publican ellos también. Es Braindead13 y GamePro dice sobre él, El sonido y los gráficos son decepcionantes. Los escenarios y los personajes son coloridos, pero la mala compresión hace que todo se vea borroso y mal definido. A veces, las voces son ininteligibles y la música se vuelve aburrida porque la escuchas cientos de veces mientras intentas dominar los controles. Fuega a Braindead13 y estarás muerto de aburrimiento en poco tiempo. ¿Qué? ¿Es la misma inintel otra vez? Ah, es una mierda tipo Dragon Lair. ¿Por qué no te apartas, mamón? Qué tediositos de estos juegos. Pues ya lo habéis visto. El tipo Dragon Lair se ve como una puta mierda. No porque sea un nombre famoso, digáis, oh, Dios mío, no. No, es que es malo, ¿vale? Es de 1997 para Sega Saturn. Lo desarrolla ID Software y lo publica GT Interactive Software. Y es Doom. Y de Video Game Critic dice sobre esta versión, Doom es un shooter clásico en primera persona que nació en PC, aunque más tarde apareció en muchas consolas a mediados de los 90. Esta edición de Saturn es extremadamente floja, especialmente en comparación con su prima de PlayStation. Los gráficos se ven descoloridos y los efectos de sonido carecen de fuerza. ¿Por qué demonios suena como si te estuvieras haciendo daño al bajar escaleras? Lo que realmente perjudica al juego es la pésima tasa de fotogramas. Después de unos niveles, los gráficos lentos y entrecortados te pueden provocar dolor de cabeza. Y cuando la velocidad de fotogramas disminuye, los controles se vuelven lentos e imprecisos. Incluso abrir una puerta entrecorta. La parte de atrás de la caja dice que el juego está preparado para combates a muerte con capacidades de enlace para dos jugadores. Pero según puedo ver, eso es completamente falso. Como suele ocurrir, los propietarios de Saturn salieron perdiendo en esta. Yo no sé jugar a shooter, cabrón. Mariquita. Y a la tasa de fotogramas, ¡qué maravilla! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero esto salió así? Ahora va bien. No, ahora va bien. Ahora no va bien. La versión para microondas. Yo me quedaría con la versión para cajero automático o la de freidora de aire. A ver, los botones de Saturn. El botón A dispara. El botón B, no sé si hace algo, supongo que servirá para abrir puertas o algo así. El botón C no hace nada. El botón X no hace nada. Y, cambia de arma. Z, el mapa. Y los dos laterales sirven para moverse a los lados. Aquí salen bichos. Oiga. ¿Dónde es para ir? Pues qué botón es para abrir puertas aquí. Este cabrón marea un puto puñado, tío. ¡Uf! Ahora se abre. Tócate la. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Uuuh! Pues el siguiente es de 1997, también para Sega Saturn. Lo desarrolla Radical Entertainment, lo publica Fox Interactive Independence Day. Gaming Target dice sobre él, la licencia de Independence Day de Electronic Arts, aunque potencialmente rentable, ha sido sin duda una carga pesada para Radical. Al verse limitados en lo creativo, por tratarse esencialmente de una producción centrada en efectos especiales, optar por un juego de disparos aéreos podría considerarse la opción menos mala dentro de los géneros disponibles. En lugar de seguir el formato básico y comprobado de Afterburner, Independence Day utiliza un movimiento de casi 360 grados como base para la acción de disparos. El audio en estéreo, eh, no sea que... ¡Hostia, te suena por los dos lados! Bueno, se están flipando una bugleada con la intro. Esto no es demasiado largo. ¡Eso me dijo ella! ¡Ja! ¡Ya! ¡El control! ¡Hostia, el control! ¿Qué es esto, Manuel? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ojo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy...? ¡Ey! ¿Qué es esto? Vamos a volver a estamparnos contra una montaña. ¿Toyín? Podemos coger eso. Otra vez. ¿Toyín? ¿Toyín? Tengo un avión de goma. No es menos mal que he conseguido coger algo. ¡Ah! ¡Toma, misilaco! ¡Hío, puta! Bueno... ¡Hazte desde 1996, también para Sega Saturn, lo desarrolla Takara y lo publica Sega. Battle Arena Toshinden Ultimate Revenge Attack, o URA, como se le conoce. Electronic Gaming Monthly dice sobre él. Otra versión poco impresionante de Toshinden llega a Saturn. Sé perfectamente que Saturn tiene potencia suficiente para hacer que un juego como este se vea bien, así que supongo que tendré que echarle la culpa al desarrollador. Empecemos con los gráficos. Primero, la pantalla de selección de personajes está cuadriculada y las imágenes de los personajes son sprites en lugar de polígonos 3D reales. Los gráficos durante el juego son decentes, pero podrían haber sido mucho mejores. La mayoría de los movimientos de los personajes van con detrás o incluso a veces son lentos. No puedo decir que estuviera demasiado emocionado por jugar a URA. Esper va mucho más. Es un buen juego para alquilar, pero jugarlo a largo plazo puede resultar tedioso. Bueno, tampoco nada interesante. Ahora, contra el grandote. Se nota lento en algunos movimientos. Mira, tío, es que es la reacción del personaje realmente. No es el juego que sea lento, es que el personaje reacciona lentísimo. Vaya. O sea, gráficamente no lo veo del todo mal. Ya, tarda una determinada reaccionar. Claro, pero a día de hoy se hace incómodo, ¿sabes? Sí, este medio medio. Los movimientos de Silentuno, si le acabas pillando el ritmo, pues tira que te va. Como elemento del mierdoles, lo veo bueno. Lo podemos indultar. En el fondo es un buen chico. Es de 1997 para Sega Saturn. Lo desarrolla Game Refuge. Y lo publica Midway Home Entertainment. The Rampage World Tour. GameSpot dice sobre él. Durante los primeros 3 o 4 minutos es divertido ser el malo y tal. Y hay que reconocerle a Midway que Rampage World Tour es el juego perfecto para toda esa gente que está en casa pensando. Ojalá cogieran un juego viejuno de arcade sin valor de rejugabilidad y lo adaptaran para Saturn. El resto de nosotros querrán mantenerse alejado. Tía, el efecto mosquitera. Me gusta el lagarto. A ver, dale. ¿Qué pasa ahí? Toma. Om, om, om. Para mí. Maravilloso. No digo nada. Estos han visto cosas. Es de 1995 para Sega Saturn. Lo desarrollan Micronet y GameKey en un tándem. Lo publica Sega y se llama Robótica. Y The Video Game Critic dice sobre él. Los planos de los pisos son generados al azar. Lo cual puede haber sido muy guay en 1995, pero hoy es simplemente aburrido. A medida que atraviesas un piso tras otro, esperas que la jugabilidad o el escenario cambien, pero nunca lo hacen. Después de 8 pisos de tedio, recurrí a un truco para echar un vistazo adelante. Pero incluso a una docena de pisos más allá era la misma porquería de siempre. No hay función de contraseña, pero está bien, porque nadie jugará nunca más a Robótica. En una nota positiva, esta aburrición sentó las bases para Alien Trilogy. Y un first person shooter mucho más sólido que a Klaib lanzó un año después para Saturn y Playstation. Es un grócoli del espacio. Vaya que mareo. Bueno, pues el siguiente es de 1996. Lo desarrolla y publica Infogrames Euro. Y es Alone in the Dark 2. La crítica de Electronic Gaming Modly dice simplemente, este juego es un desastre. Ha cargado para enseñarme el puto logo. Y te digo que empiece y volverá a cargar el hijo de puta, míralo. Dos días después, ¿pues de qué? ¿De qué? ¿De esperar a que cargue? Me interné en esta casa de mierda. Con música que no le pegaba nada. Pero o sea, qué musicón es. Uy, un papel volando. Qué maravilloso. Bueno, toma. Espero que eso fuera en las oficinas de Infogrames. Levántate bellaco. Pelea como un hombre. Si consigo pegarte algún día. Toma. Toma, mamón. Bueno, bueno. Qué maravilla de rendimiento. Yo también sin disparar, ¿eh? O puta. Muérete. ¡Eh, eh, eh! No. ¿Quién me dispara? ¿Quién abusa así? Toma, matraca. Y ahora que otro fuera de cámara. Toma. Paro. Y qué hombre. ¿Y cómo me voy ahora? Que no sé dónde estoy mirando. Gracias. ¡Aja, cagarte ya! Vale, pues el siguiente es de 1995 también para Sega Saturn. Lo desarrolla E&E Soft y lo publica Atlus. Es Virtual Highlight. La publicación online Legendra dice sobre él. Si estás buscando un RPG corto, terriblemente feo, sin historia e injudable, Virtual Highlight es perfecto para ti. Una auténtica obra maestra que continúa brillantemente con la calidad de esta saga realmente única. Una auténtica basura cósmica a menudo involuntariamente divertida. ¿Qué era todo eso? ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! Error, no, horror. El poder de mi axila me protege. El rupián. Lo de los ojos es normal. Lo de las cervezas ahora te acompañaré porque voy a necesitar cuatro o cinco cuando termine. Con nuestro amigo Fernando I, el espatarrado. ¡Era la patreja! ¡Ojo! ¿Qué puedo coger, loco? No sé qué es peor. No sé qué es peor. No, mira yo ya. El siguiente es de 1995. También para Sagas Aduner lo desarrolla Amazing Media, lo publica Interplay Productions y es Frankenstein. Through the eyes of the monster. A través de los ojos del monstruo. Fan Generation, una publicación creo que alemana dice sobre él. Los acertijos son completamente, repito, completamente ilógicos y solo se pueden resolver a través de un aburrido método de prueba y error. Por lo general, el juego prohíbe llevar objetos contigo. Lo único que salva el título de caer al abismo del 1 sobre 10 es el hecho de que se nota que de alguna manera los programadores al menos intentaron construir una historia, aunque no lo lograron en absoluto. A pesar de eso, mi consejo sincero desde el fondo de mi corazón es mantente alejado de esta porquería interactiva. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero por qué este hombre? ¿Por qué este hombre se mete? Me está pegando una turra y el tío. Si ya me ha cansado, está dando un minuto aquí todos, imagínate, ¿sabes? Comprarte este juego y tienes que aguantarlo. Pues adiós. Madre mía. Tenemos el Diablo para NES, también conocido como An Hei Po Huai Shen. Ya sabéis por dónde va la cosa. Y no tiene fecha de lanzamiento, no sabemos quién coño ha hecho esto porque no sabemos leer chino. Nefertito nos dice sobre él. Un juego pirata chino para la NES que deja claro que el verdadero infierno está en su jugabilidad. Los movimientos son tan torpes que parece que el protagonista lleva los zapatos cambiados, no da una. La jugabilidad es más escasa que una tienda de rebajas. La música prestada de otro juego, guiño, guiño. Lo mejor, mientras vas caminando quizá te encuentres con un enemigo. Quizá no. ¿Ves como nosotros también jugamos al Diablo? No íbamos a ser menos, por supuesto. Perdonad que me salten los textos. Es que ya me sé el lore. Yo os la cuento. Tienen que ir a otro país a recuperar un Susumangau. Ahí lo dice. Esto ha escalado rápido. Este que epilepsia. Vamos a hacer esto porque no lo vamos a acabar en la vida. Y me ha matado. Qué bueno el Diablo. Me ha gustado mucho. Y luego me lo pasaré con las pongas del Donkey Kong. Me encanta. Fantástico. Todo el mundo está con el Final Fantasy XVI. Y nosotros no tenemos dinero para eso. No tenemos Final Fantasy VII. Lo malo es que está en chino también. 14 minutos de reloj para matar a dos enemigos. En chino. Se desata el caos. El caos de tu cabeza. Un sistema de combates por turnos tedioso en el mismísimo comiento del juego. Fosforitos de flores con música en bucle. He aquí la definición de tortura china. Bueno, aquí a Barret le han hecho el tratamiento de Netflix, pero inverso. Voy a acelerar esto. Imagínate a velocidad normal. A ver que me van a matar al final. No sé qué estoy haciendo. Toma. Vamos a estar hecho con RPG Maker mal. Tampoco tiene mucho más sentido porque no os quiero spoilear la historia. El juego es de 1989. Para NES lo desarrolla Joy Van Sachsen y lo publica Milmar. No sé quién es esta gente. No tengo ni puta idea. Yo qué sé. Y el juego se llama Chinese Kung Fu. Y la propia Estela nos dice sobre él. No sé ni cómo calificar este truño. De Kung Fu solo tiene el nombre porque parece más una pelea callejera de tontitos que otra cosa. La música es sinónimo de automorición. Con este dan más ganas de morirse que con el tema de Pueblo Lavanda. Los controles son de los peores que probé en mi vida. Responden como el culo. Además, como tengas a un enemigo en cada lado, jodiste. Porque no vas a poder salir de ahí ni de coña. Oye, los... Vamos, bueno, 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 bueno. Tío, pero bueno, esto... Esto que estoy bailando un chotis. ¿Qué pasa? Pues el siguiente juego. No sabemos el año. Sí sabemos qué es para NES. Lo desarrolla Nice Code Software y no sabemos quién lo distribuye. Seguramente se haya escondido en su casa por la vergüenza. Pero es Crash Bandicoot para NES. La propia Estela Powers nos dice sobre él. No sé en qué cojones estaban pensando la hora de desarrollar semejante insulto a la saga de Crash Bandicoot. Para empezar, el personaje de Crash es más lento que un caracol. Los controles apestan, el scroll es terrible y la música da sida, auditivo. Si conocéis a alguien que sea demasiado adicto a la saga original, con este juego se le quitarán las ganas de volver a jugar a cualquier juego de Crash en toda su vida. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, el salto este! Lentérrimo, lento no, lentérrimo. Sí, voy a intentarlo por curiosidad con otro núcleo. Ahora, sigue siendo lento de cojones igual. Los jodidos que tiene logros, el cabrón. Sí, yo creo que voy a autopagar este juego de 2004 para Game Boy Advance. Lo desarrolla Apex Designs y lo publica Destination Software. Es Payback. Eurogamer.net dice, Mientras los fans de los videojuegos portátiles se preguntan cómo será el Grand Theft Auto en Game Boy Advance, esta semana nos hemos entretenido jugando al Grand Theft Auto en Game Boy Advance. La música es maravillosa, ¿eh? Me pega mucho al juego, sí. Bueno, aunque ahí tampoco se lo voy a reprochar porque a quien no le gustaba atropellar gente al ritmo de la pitas una lenteja o la tomas o la dejas, ¿eh? Qué maravilla, os acortáis eso. Por lo menos, por lo que puedo ver, sí que tiene ese rollete de copia bastante descaradita. Es de 2002, de Game Boy Advance. Lo desarrolla Rebellion Developments y lo publica Destination Software. Y es Smuggler's Run. No confundir con el de Play 2. Que ese sí, mola. Gamespot dice sobre él, Es evidente que los desarrolladores hicieron todo lo posible a pesar de las limitaciones del hardware de Game Boy Advance. Pero hay tantas limitaciones que la versión portátil de Smuggler's Run no logra ni siquiera evocar la misma emoción que el juego original de PlayStation 2. Madre mía, ¿qué es esto? El campo de Oliver y Bendy. El tiempo se acaba. ¿Qué tiempo se acaba? ¿Qué? El de mi vida, el de mis neuronas. ¿Qué tiempo se acaba? ¿Qué? ¿Qué tiempo? ¿Preparados? ¿Para qué? ¿Para que se acabe el tiempo otra vez? Pues se acaba, dice el hijo de... Madre mía, qué mareo. Estoy sufriendo una barbaridad, que lo sepáis. Estoy sufriendo locamente. Se me ha estampado contra un cartel canadiense. Ya, ya, me va a dar. ¿Esto qué? ¿Eh? A ver, haz tú. Dar amor y placer infinito con mi pene. Ah, no lo sabía. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue... Yo estoy flipando a la mente. ¿Esto qué? ¡Oba! ¡Hostia, tú! Las fallas de Valencia. ¿Esto qué es? A ver... Me encanta dar. ¿Qué es panchito? Gente pancha, ¿no? Porque lo repite tanto. Gente, eso no es un insulto. Sí que lo es. Ah, no lo sabía. Entonces, ¿cómo se le dice a los panchitos? Para poder nombrarlos bien latinos. Ah, que los latinos son panchitos. Es que como no me junto con extranjeros, no tengo mucha idea, la verdad, de eso. Ah, no lo sabía. Aquí lo puedo decir con razón, el atrasito. Qué mal perder, niña. ¡A tomar por culo que voy! ¿No se ha pasado alguna vez? ¿No se ha pasado alguna vez eso? ¿De eso te vas a inscribir, eh? ¿Qué haces de salvo a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas a la capurada. ¡Maldita lisiada! ¡De milacitos! ¡Atención! ¿Qué es esto? ¡A poner los ojos en él! ¡Y nos pusiste! ¡Es cuica babosa! ¡Te atreviste! ¡No, señora! ¡Qué! ¡No toques nada! ¡Briant Barney, Brian! ¡Por favor, no te toques! ¡Briant es a... ¡Cuida con el cable! ¡No te toques nada! 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 ¡Mira, tengo aquí una... En el momento exacto en el que se le parte el corazón! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar, Barney! ¡Deja la suerte! ¡No se le ocurra pegarle! ¡Qué fantasía es esta! ¡Voy a matar! ¡No tenemos aquí! ¡No se le�en! ¡No se le classification! ¡No se leen! ¡No se leen! ¡Señor! ¡Ja, ja, ja, ja! este señor. ¡Ay, mierda! Serving all of San Diego, this. ¡Qué, qué! Bueno, no ha pasado nada, no ha pasado nada. ¡Oye, no me ducho! ¡It looks like Carl De Maio! ¡Puedes pasar horas y horas toqueteando este plátano! Es un no parar de lo satisfactorio que es. Es muy suave y blanda, pero cuando la untas en cualquier líquido, se pone dura. Me encanta dar. Mejor es que puedes juguetear con ella, puedes lavarla y ya la tendrás como... ¿De acuerdo? ¡Oh, shit! ¡Dude! Cuando llegan a la pared, parece que Ruben está en la lead y aquí viene Salinas. Bueno, mi gol. ¡Esto es el último minuto! 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 ¡Oh, shit! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Adiós, ayúdanos! ¡La cantidad de piezas que pusieron los hijos de puta para poner un foquito! ¡La cantidad de artículos distintos! ¡La gente que tuvieron que dar el trabajo! ¡Trescientas industrias involucradas para poner un foquito! ¡Mirá donde se enganchó! ¡Mirá donde se guilí! ¡Mirá donde se guilí! ¡Mirá donde se le ha dicho! ¿A dónde mierda te torcés? ¡Y la puta que está recontrapalió! ¡Hijo de vil puta! ¡Here we go! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Maravilloso, maravilloso el pero esto que es de esta semana. Seguiremos así, seguiremos con este formato. A mí me ha encantado. Tenía prohibido ver la lista. Yo no puedo ver ninguna de las listas hasta que no hacemos el miérdoles. Una cover en español de ¿Qué es esto? Mis lágrimas heladas caen Mientras miro la luna Cierro este libro Que me deja solo vacío Mi lamento sale Desde el piano Recorre mis dedos ¡Qué talento! Ya, 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 ya Stevie and the Smackdowns BBC Ming T Overson from the first Austin Powers Vamos a ver Imagínate estar casada con alguien así Me ha borrado mucho un pequeño detalle Y es que dice Total, no creo que se me vayan a ver las piernas Así que me va a poner pantalón corto Hombre, 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 hombre Qué famosa canción que ponemos aquí De vez en cuando En ciertas ocasiones especiales Canta Israel Perdón, Israel Lanza De su canción Siente Bueno, bueno, bueno Vete fuerte aquí Ojo que viene hardcore aquí Tía, pero bueno Esto Qué clase de Bueno He cogido el Tecnomaker XXL Que había ahí Siente Siente Siénteme el palpitar Y la música vibrar No pares Siente Sin parar Oh Sin parar Llorar Estamos llorando mucho Esa cara es de Mira, mira Los chavales me aceptan Juego Wordsmith Menudo maestro De las palabras Oh yeah Oh yeah Oh yeah Por si no ha quedado claro Bueno, el siguiente tema Es de Paquito Jerez Y es Billetes verdes Las dos Con B Una está bien Y otra está mal Os dejaré adivinar Desde el primer segundo Promete ya Toma Billetes verdes Pero qué bonitos son Ole Esos billetitos verdes Siempre dan la salvación Y si quieres ir al fútbol Y se agotan las entradas Enseña billetes verdes Y tendrás amontonada Toma Billetes verdes Pero qué bonitos son Esos billetitos verdes Siempre dan la salvación Si una muchacha te agrada Y eres feo Y desgarmado Ay madre Lo que va a decir Billetes verdes Y te vuelves de su atrado Y si tu novia te deja Porque no quieres casarte Enseña billetes verdes Y otra vez vuelve a rimarte Billetes, billetes verdes Pero qué bonitos son Habla por sí solo Todo esto Tengo una especie De recuerdo De flashback Cuando era pequeño Me suena haber visto esto En la tele O algo así A viajar a uno De los recuerdos Más raros Y posiblemente incómodos De mi pasado Mira cómo da la flauta Al bitumbo Siempre una primera vez La flauta que sigue sonando La segunda voz La segunda voz No sabía yo que los pitufos Tenían estas amistades Tanto brumias Pues que les pitufen Muy fuerte Para decirle cuál ha sido El tragumita de hoy Para vosotros Contad Vamos a ver lo siguiente Que es Pedro Marín En aire La tía gritando callao Que no escucho al mozo Hostia Tu boca Tú me escondes Entre tus líos Pero yo me agarro A tu pelo Airea Soy como el airea Pegado a ti Siniéndote al andar Me está ardiendo la piel No me jodas Kiko Rivera cantando en directo Así cantas en realidad Pa' que grito Es decir Supongo que será Sin el autotune ¿No? Todas aquellas personas Todas aquellas personas Me cagón Sin tapufos Venga Capullos Acabamos pa' allá Que te amo Y que sin ti Soy mejor Aun si lo pido Un abrazo Aun sigo temblando Cuando escucho tu voz Y hoy te regalo Un cuento de hadas Vive el momento Y no existe el mañana Quiero saber Si sientes conmigo O me dejas caer al abismo O te regalo Un cuento de hadas Vive el momento Y no existe el mañana Lo estoy gozando Cosa bárbara Como puedes ver Maravilla musical Guapísimos y guapísimas Muchísimas gracias Por haberos pasado Por haber estado ahí Muchas gracias Por todo Por los beats Por las subs Por absolutamente todo Se os quiere una barbaridad Chaíto